La suerte. Mi aventura comienza cuando el plan de visitar la ciudad castellano-leonesa de Zamora falla al último momento y como alternativa reservo un hotel en Cáceres, Extremadura. El lugar está en la Plaza Mayor y tiene una vista magnífica que me permitirá tomar fotos de la ciudad medieval. Me siento con mi hermano y su pareja en un restaurante para almorzar y en cuestión de segundos comenzamos los tres a estornudar. No nos hace falta buscar mucho para ver que muy cerca de nosotros una persona está limpiando con una gran cantidad de químico. A la costumbre obsesiva de usar gran cantidad de detergente de forma innecesaria la llamo la fiebre higiénica. Esta fiebre, que está de moda en todo el mundo, consiste en ver quién contamina más la tierra echándole detergentes y lejía. Nos vamos a otro sitio pero la fiebre higiénica nos persigue. Nos sentamos en la terraza de un bar y el camarero, para agradarnos, limpia la mesa usando un trapo chorreando de detergente que deja un fuerte olor a lejía. Como no queremos degustar el delicioso jamón de pata negra extremeño con sabor a lejía, nos levantamos y nos vamos a otro restaurante. A estas alturas podrías pensar que este texto estuviera dedicado a poner quejas de los restaurantes de Cáceres. Nada más lejos de la realidad. Cáceres es un lugar estupendo para comer que tienes que visitar. Si sigues leyendo comprenderás por qué un día malo lo tiene cualquiera. En el restaurante siguiente, un camarero nos dice que tenemos que esperar. Afortunadamente, en la plaza quedan unos cuantos árboles y evitamos meternos debajo de esas infernales sombrillas que tienen algunos bares en las cuales te cueces como si estuvieras en el infierno. Las multinacionales de pócimas y brebajes están cambiando los árboles de las ciudades españolas por sombrillas de plástico. Las sombrillas son estupendas para sus intereses porque cuando se calienta el plástico provocan un efecto invernadero que hace que la gente tenga que beber mucho más. Y encima las usan para poder llenar las ciudades con su publicidad. Así también se ahorra a la gente limpiar las hojas de los árboles que hoy, lamentablemente, para nuestra sociedad son basura. A la sombra del árbol damos las gracias a Dios de que los demonios que andan sueltos con las motosierras por España no han llegado todavía a esta plaza. La suerte parece empeñada en ponernos a dieta y después de una hora esperando, el camarero le da la mesa a un grupo de personas que acaba de llegar. ¿Pensará que ya hemos llegado al límite de nuestra paciencia y estamos insultando al camarero o amargándonos la vida? Si lo piensas bien, ¿qué ganaríamos enfadándonos con el camarero? ¿Merece la pena amargarse la vida por un detalle tan insignificante? ¿Habrá algo detrás de la mala suerte? En lugar de enojarnos y protestar, como haría una persona normal, cambiamos nuestros planes y decidimos disfrutar visitando la impresionante ciudad de Cáceres, dejando el hambre para la cena. Tras un paseo por la ciudad medieval, llegamos a la iglesia de Santa María la Mayor, donde unas personas decoran un paso con la imagen de la Virgen de los Dolores. Saco la cámara y cuando intento tomar una imagen, aparece un fotógrafo que me tapa. Creyendo que es casualidad, me voy para la izquierda, pero él se va para la izquierda, y me voy para la derecha, y él se va para la derecha. Este fotógrafo está evitando que tome foto. A pesar de estar en lugar sagrado, Dios me perdone, decido jugar con el fotógrafo a llevarlo de un lado para el otro, y así me voy para la izquierda, y él se va para la izquierda, y me voy para la derecha, y él se va para la derecha. Este juego trae a mi mente un texto del Tao Tequín, del sabio chino Lao Tse, que dice, ¿Cómo se convierte el mar en el rey de todos los ríos? Porque está más abajo de ellos. Por ello es el rey de todos los ríos. En consecuencia, el sabio gobierna a la gente rebajándose en su discurso. La dirige poniéndose detrás. Así pues, cuando el sabio está sobre la gente, ésta no siente su peso, y cuando está al frente nadie se siente herido. Por lo tanto, todo el mundo está contento de facilitar su progreso sin cansarse de él. Como no lucha contra nadie, nadie puede luchar jamás contra él. El fotógrafo quiere a la Virgen para él solo. Así que decido cambiar de tercio sacando la grabadora para hacer algunas entrevistas. Pregunto a un señor que entra con un ramo de flores, que si puedo entrevistarlo, y me dice que él no tiene mucho que contar, que debería preguntar a Alonso, el del Cristo Negro. Nada más terminar estas palabras, mira hacia la entrada de la iglesia y me dice, mire qué bueno señor, ha tenido usted suerte. Por ahí viene Alonso, el del Cristo Negro. Él es a quien usted tiene que entrevistar. En ese momento comprendo por qué hacía tanto calor en la Plaza Mayor, y por qué el camarero echó tanta alejía en la mesa del bar de tapa, y por qué el restaurante nos dejó sin mesa, y por qué el fotógrafo no me dejaba tomar fotos. Sin todas esas coincidencias, sin la intervención de esa fuerza que los ateos llaman suerte o casualidad, yo no estaría ahora en este lugar, y en el momento justo para descubrir la fascinante historia del Cristo Negro de Santa María. La casualidad. Durante la entrevista, Alonso Corrales Gaitán, mayordomo de la cofradía del Cristo Negro, nos cuenta una historia fascinante sobre este Cristo, que trajeron los templarios a Cáceres en su ida de Europa en el siglo XIV. Nuestro plan de este viaje era irnos al Parque Natural Monfragüe, y visitar el monasterio de la Virgen de Guadalupe, pero estas visitas deberán esperar. Escuchando la fascinante historia del Cristo Negro, comprendo que la casualidad me está brindando una oportunidad que tengo que aprovechar. En la entrevista me olvido preguntar a Alonso Corrales Gaitán algunos detalles importantes, y decidimos buscarlo al día siguiente. Lo único que sabemos es que trabaja en una oficina en la parte antigua de la ciudad, y vamos a buscar de oficina en oficina a ver si lo encontramos. La casualidad quiere que cuando vamos a llamar a la primera puerta, llega una persona en una moto pequeña, se quita el casco y resulta que es Alonso. Casualmente estábamos a punto de llamar en la oficina donde trabaja. Al día siguiente, siguiendo sus recomendaciones, llegamos a la iglesia mucho tiempo antes de que comience la procesión, para fotografiar la salida del Cristo Negro. Después de una hora esperando, con la plaza llena de gente, un policía local se acerca y nos dice que tenemos que salir de la zona de los fotógrafos y ponernos detrás con el resto de la gente. Le comento que tenemos el permiso de la hermandad y le muestro mi credencial de periodista. Sin embargo, al policía no le interesan mis explicaciones. Poniendo una sonrisa sarcástica, me dice que me salga o que me sacará por la fuerza si es necesario. Yo le digo que no me salgo y se va a buscar a sus compañeros. En lugar de una lógica preocupación, yo siento una extraña tranquilidad. Sé que no va a pasar nada y le digo a mi hermano que no se preocupe, que no nos sacarán. Sé que tantas coincidencias no pueden ser casualidad. Un segundo antes de que lleguen los policías, se produce un milagro y llega Antonio Corrales Gaitán, el hermano de Alonso, al cual entrevistamos también sobre la historia del Cristo Negro. Nos ha reconocido y se ha acercado a preguntarnos si necesitamos algo. Yo respiro profundamente y sonrío porque acabo de comprender que el Jueves Santo, en la procesión del Cristo Negro, la casualidad y no la policía, es la única autoridad. A continuación, te invito a ver el audiovisual sobre el Cristo Negro de Santa María de Cáceres. La imagen es una imagen del siglo XIV, de autor anónimo, es negra, es de color oscuro, como vírgenes que existen en España especialmente, y este Cristo históricamente se le ha un poco relacionado con la huida de los templarios de Europa que huyen por Cáceres, por Extremadura concretamente, a Portugal. Entonces, este Cristo queda aquí en el siglo XIV y a partir de ahí se funda una cofradía el 3 de mayo de 1490 y ahí se inicia una cofradía, digamos, devocional. Luego ya con el paso del tiempo se va haciendo una cofradía penitencial hasta llegar, está dos siglos prácticamente sin actividad pública, hasta que en el año 85 la rescatamos un grupo de amigos aquí en Cáceres y empezamos a darle una finalidad más medieval y caritativa como está ahora mismo institucionada y en Semana Santa. La particularidad es que desde el siglo XVI participan mujeres activamente en contra de lo que hay hoy en nuestras hermandades de Europa o incluso de España. En el siglo XVI están participando mujeres directamente cargando con la imagen, aquí sabéis que cargamos a hombros, y entonces la mujer participa. Con la curiosidad también que la mujer en aquella época al entrar en la hermandad tenía que pagar el doble que el hombre, que el varón como tal. Ayudaban mucho a la gente que no tenía medios, a los menesterosos, pero ayudaban a los necesitados, a los que eran ajusticiados, no tenían dónde caerse muertos como realmente se decía en la lengua castellana. Entonces ellos los hermanos los enterraban, los hermanos del Cristo Negro. De ahí su aspecto, si se puede ver en la calle como procesión en cada Semana Santa, vamos vestidos de negro, de benedistinos, con capuchas exageradas para que no se nos vea el rostro y entonces quizás ese aspecto un poco tétrico, si queremos, por la oscuridad del hábito y las características, eran hermanos que eran, digamos, prácticamente hermanos enterradores. Entonces se les requerían, iban a los cementerios y los enterraban ellos con sus medios. En el año 85 descubro la historia apasionante de esta hermandad, la recuperamos, le damos un carácter ya más de Semana Santa, más penitencial. Ahora sí, nosotros salimos en Semana Santa, pero seguimos con nuestro carácter caritativo. Lo fundamental de la cofradía es el aspecto que no se ve, es decir, la procesión muy bien, muy bonita, pero nosotros durante todo el año hacemos obras de caridad con los hermanos de la Cruz Blanca, con las hermanas Jerónimas. Nosotros hemos hecho campañas de sangre, de plasma, también hemos estado dando plasma. Cuando ha habido alguien que lo ha necesitado, eso lo hemos hecho, todo de carácter anónimo, o sea, nosotros simplemente lo hablamos con el prelado y no sale nada en los medios de comunicación y a partir de ahí la hermandad sigue trabajando como tal. Gracias. 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 Gracias.